Música 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 No puede ir a donde se ha costado, no puedo ir a donde se ha costado Y no puedo ir a donde se ha costado, no puedo ir a donde se ha costado Y la manera de seguir luchando, de seguir luchando Estás quisiendo ser sobresaliente, pero sigo intentando algo rico en mí No hago pecho para buscarse mi corazón Siento desvanezado Solo porque es un desvanezado Si es un desvanezado Solo yo estoy 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 Ya empezamos Esto no fue esto Ya me siento así 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 Gracias.